Hola amiguitos de Palabras para Soñar, les voy a contar un cuento que lleva por título La Casa Encantada y que apareció editado en una antología que lleva por título Cuentos extraños y fantásticos. Es de un autor anónimo, por lo tanto no sabemos quién lo ha escrito, pero ha sido transmitido oralmente hasta que alguien decidió editarlo y luego en otro momento incluirlo en esta antología. El título como les dije es La Casa Encantada y dice así, una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero campesino que ascendía por una colina boscosa cuya cima estaba coronada por una hermosa casita blanca rodeado de un jardín, rodeada de un jardín. Incapaz de ocultar su placer llamó la puerta a la casa que finalmente fue abierta por un hombre muy, muy, muy anciano con una larga barba blanca. En el momento en que ella empezaba a hablarle, despertó. Todos los detalles de ese sueño permanecieron tan grabados en su memoria que por espacio de varios días no pudo pensar en otra cosa. Después volvió a tener el mismo sueño en tres noches sucesivas y siempre despertaba en el instante en que iba a empezar su conversación con el anciano. Pocas semanas más tarde la joven se dirigía en automóvil a Latchville, donde se realizaba una fiesta de fin de semana. De pronto tironeó la manga del conductor y le pidió que detuviera el automóvil. Allí, a la derecha del camino pavimentado, estaba el sendero campesino de su sueño. Espéreme un momento, suplicó, y echó a andar por el sendero con el corazón latiéndole alocadamente. Ya no se sintió sorprendida cuando el caminito subió enroscándose hasta la cima de la boscosa colina y la dejó ante la casa cuyos menores detalles recordaba ahora con tanta precisión. El mismo anciano del sueño respondió a su impaciente llamada. Dígame, dijo ella, ¿se vende esta casa? Sí, respondió el hombre, pero mire, no le aconsejo que la compre. Esta casa hija mía está frecuentada por un fantasma. ¿Un fantasma? Repitió la muchacha. ¡Santo Dios! ¿Y quién es? Usted, dijo el anciano y cerró suavemente la puerta. ¡Guau! ¡Qué sorpresivo el final! ¿Les gustó? Bueno, a los que les gustan los cuentos de miedo, este les va a gustar. Causito, nos escuchamos pronto. Gracias.